¿Qué es el CAIFAN para mí? CAIFAN para mí es seguridad. Apoyo. CAIFAN para mí es conocimiento. Encuentro. Algo que me cambió la guía. Es un área donde yo aprendí a conocer cuáles son los derechos y obligaciones como familiar de un interno de reclusorio. Pues muchas cosas de las leyes que no conocemos realmente. Porque hay mucha gente como yo que no tenemos conocimiento de cómo se lleva un proceso. A dónde acudir, si hay alguna violación, qué tenemos derechos, a dónde podemos acudir. ¿Qué es un grupo de ayuda donde encontré refugio? A tantas dudas y angustias. Así como alguien me escucha. Aquí me dieron como la técnica y es lo que he logrado hacer en estas últimas audiencias que ha habido. CAIFAN es un centro de apoyo jurídico y psicológico. El estar en CAIFAN como que te va ayudando a asimilar todas las situaciones. Desde que si ellos tienen un problema médico, cómo nosotros le podemos hacer para que ellos sean atendidos médicamente, jurídicamente, pues a lo mejor nuestro caso está estancado. Podemos recibir la asesoría jurídica. CAIFAN se formó desde la necesidad de tener un ambiente seguro para reunirnos familiares que tenemos o tuvimos familiares presos en diferentes penales locales, estatales o federales. Y con la intención de formarnos jurídicamente, de darnos contención entre nosotros mismas, de hablar nuestras historias y en algún momento dado, después de tener incidencia en políticas públicas. CAIFAN se formó desde la necesidad de 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 la necesidad.